Vamos niña, ven conmigo, vamos hoy a divertirnos, yo te pintaré un pivote, un cosito en buen azote. Para acá loca, tía ardiente, nunca fuimos delincuentes, y vamos negras en la noche, vamos niña, sube al coche. Bueno amigos y extraño, coincidimos en los baños, siempre te gustaron largas, amarga, baja, amarga, baja. Mi valiente, mi inconsciente, es la marca en nuestra frente, amantes en el precipicio. No me vengas con ejercicio, no me vengas con ejercicio. No me vengas con ejercicio. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 A todos por venir y a todas, un auténtico placer, como siempre, venir a esta maravillosa ciudad, que nos encanta. Nos vamos ya.